Andas con él, diciendo que cuando lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla sabiendo que igual es mujer Pero bueno eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando mal y yo llorando en aguacero Pero la verdad no quiero, así que Tu historia está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está contada a tu manera Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé Andas con él Diciendo que cuando lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando mal Y yo llorando en aguacero Pero la verdad no quiero Así que Tu historia está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La historia está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé Y yo soy el que te dejé